¡Suscríbete! ¡Am Vargh! ¡Human segura! ¡Suscríbete! ¡Kaméga! ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡Megas asesinado enemigo! ¡Ataque! ¡Finalizado! ¡Asenado doble! ¡Megas asesinado! ¡Megas asesinado! ¡Megas asesinado! ¡Enemigo legendario! ¡Asesinado doble! ¡Megas asesinado! Nuestro enemigo ha sido asesinado a un enemigo, asesinado triple. Nuestro enemigo ha sido asesinado a un enemigo, asesinado triple. Nuestro enemigo ha sido asesinado a un enemigo, asesinado triple. Thank you sa panunod guys. Like, comment, and share lang. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits tayo sa next video.